Y ya se asocian estos dos ecuatorianos, Ayobi que busca un buen centro En relación a lo que está sucediendo en este momento en el compromiso Pero creo que de alguna manera ese ha sido como el bastión para los cebolleros Cada vez que visitan a comunicaciones, si hacemos memoria al torneo pasado en la apertura Pues le va a facilitar más bien al equipo de Achua Aquí viene comunicaciones, en ofensiva se detiene Nelson García, no tiene ángulo No lo tenía, sin embargo tuvo la convicción de lanzar el tiro El segundo esférico es para los salvos, la tiene de nuevo Nelson García Centro cerrada para los blancos Y de este sector ya viene el centro buscando a quien, a Nangonó Que es el mejor de la marcación mixta que posiciona el técnico Raúl Lanzo Y bien, aunque se podía haber juzgado también como una mano Pero luego lo que observamos es la falta que le han cometido al jugador número 21 Aquí Uno de estos dos integrantes Alexander Larín, centro cerrado A distancia, impacta en Rivix García Confusión entre los hombres de Achuaapa Y luego Steven Robles toma también la consigna Hernández hacia atrás El centro que viene muy bien corto Pero aún un balón peligroso La 10 de comunicaciones Ha venido a salir Rivix hasta aquí También la sigue llevando Nangonó Vaya forma de llevar el contragolpe Nelson García Golazo Gol 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 de comunicaciones La conducción del gran tulón Que prácticamente se cruzó De terreno de juego hasta el otro Vean la conducción que hace Nangonó Pide la pelota La pelota Otra vez le rebota Asistencia para Nangonó Fum Latigazo de García Que logra vender También La primera anotación De una forma interesante Vaya contragolpe Golpe ejecutado por los blancos Tanto mérito para Juan Nangonó Que llevó ese gran esférico Fue acarreando la ofensiva Y sentenció El jugador El jugador Nelson García Un latigazo Bote pronto Se tiró Tres días después Álvaro García 1 a 0 El marcador Que golazo de parte de Iván Primero por el robo de balón Al frente para Nangonó Que hace una buena finta La tiene Leiner García Y empujón en el área Grande Que se marca Tiro penal La gráfica que hace Mario Y la posición que él ha tenido El ángulo que ha observado Para determinar el tiro penal Sin tarjeta Penal Entonces en beneficio De comunicaciones Empujón sobre la humanidad Del colombiano Cuando aquí lo vemos Y lo analiza El profesor Burgos Si es una zancadilla Que hace el jugador De achapa Contra comunicaciones Podría haber sido Una falta Imprudente Porque se olvidó Del balón Hay un leve contacto Y la caída 2021 Y después Contra el once deportivo Una semana después También anotó Por la vía penal Contreras Gol 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 del capitán Gol de José Manuel Contreras El marcador Se pone Dos a cero Bien ejecutado El penal Con potencia Venciendo A Álvaro García Que se lanza A su lado izquierdo Y el remate potente Va hacia el lado derecho En relación a la portería Defendida de Álvaro García Potente el remate Bien ejecutado Y Moyo En la celebración Va Y da ese respaldo A Willy A los que están en la banca Mostrando esa capacidad Que tiene Como líder De este equipo Y diciéndoles Vamos para adelante Este es el segundo gol Del partido Bien por Moyo El primero del torneo Textualmente Snurse Así que es el segundo Tiempo Juguemos El rebote Le va a quedar ahora A Maynor Asensio Que se las Se complican mucho Los cebolleros El balón Que ha rebotado De frente al arco Para defender Los salvos Y distribución Donde están El panameño Servicio largo Para la zancada Larga y frecuente Que hace A Yovic Se detiene Pone la pausa El servicio Es pasado Sigue siendo Para comunicaciones Robles Le pegó La izquierda Contreras Para la derecha Será Alexander Con Rosca Hacia afuera En el primer palo Defiende bien Leiner La prende De primera intención Contreras Para Alexander Larga de Cardona Fue suficiente Para sacar El esférico Contreras Defiende La oposición Es alta De los salvos Matul Al frente Y al fin La pelota Cruza la media cancha Es para Asensio Que hace un buen movimiento Puede ser la oportunidad Para Achuapa La gente Que nos está Sintonizando Desea ver Acciones de peligro Y no solo En el medio campo Porque al final de cuentas Se vuelven mucho más tediosos Los partidos Uy ha robado Bien comunicaciones El tiro La pelota Impacta En la parte externa De la red Se puso vivo Leiner García En ese tiro Muy comprometido Y muy en corto Que quedó Leiner Casi una tercera anotación Y es que El pase De Keiner Hacia Álvaro Queda corto La astucia Ahí vemos la reiteración Le da con el perfil Que no es Este Agustín Por eso es que Leiner Se anticipa Dar una fuente De inspiración A Chuapa Para encontrar El descuento El primer Cabezazo Con Agustín Agustín Tira un buen Movimiento Y busca La profundidad Del servicio Que lo puede Citar Para buscar Centros Aquí Al panameño Y a Molina Moscoso Servicio Para Molina El tiro Pérez A Chica Y después En una segunda De Clayman Que habilita Que habilita En este caso A Roberto Nuz Y este Después de ese Control Se saca De la marca Gamboa Y bien Freddy En dos tiempos Para mandarla Contreras La saca Le vuelve A quedar A Moscoso Que encara A Contreras La tira Al espacio Balón Cursado De cabeza Gol 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 de oro Del equipo De Ayuapa Muy bien Moscoso La tira Por fuera Levanta El servicio Preciso Boom El cabezazo De Osorio El marcador 2 a 1 Decíamos Que una De las características Que tenía Moscoso Era eso Ganar la banda Y centrar Muy bien En este caso Encuentra A su compañero Elude Amoyo Y después Entra Con toda la ventaja ¿Para quién? Para uno de los mejores Cabezadores Que es el Colombiano Osorio Que está solo Solo Porque Gamboa Llega tarde A la marca Y enfrente Casi a Tres metros Le mete ese Frentazo Que manda A guardar La pelota 2 a 1 Se pone el partido Emocionante Pero creo que Muy poco tiempo El que le resta Para esa respuesta Que ha hecho El equipo de Hachua Para el final De juego Pásalo entre Fútbol GT